Hoy, lunes 7 de enero, el Evangelio según San Mateo nos muestra a Jesús yendo a predicar el Evangelio, la Buena Nueva. ¿Y qué significa esta Buena Nueva que nos adelanta y nos da a conocer el Reino de Cristo en la Tierra? Una Buena Nueva en donde el sufrimiento, el sacrificio, se convierte siendo algo que no deseamos, algo que nos produce horror, lo más productivo que podemos realizar si lo unimos a los méritos de Jesucristo. En donde la muerte se convierte en vida, en su resurrección. En donde la adversidad es una oportunidad de crecimiento. En donde los enemigos se convierten en amigos y se convierten en personas que debemos amar y rezar por ellos. En donde primero debe ser Dios los demás y luego yo. En donde nuestro Padre Dios es quien nos mira desde el cielo y participa con nosotros a través de su Hijo, Jesucristo, quien nos ha salvado. Un Padre amoroso, un Padre tierno, un Padre dispuesto a perdonar. Una esperanza grandísima al contemplarle. Un Espíritu Santo renovador, consolador, transformador, que nos da precisamente ese cambio. Eso es conversión. Así que la Buena Nueva es desatar nuestras cadenas del pecado y de la esclavitud de nosotros mismos, de nuestro yo, para ir hacia Dios y a los demás. Ese sería el primer paso para crecer espiritualmente. Porque nosotros vivimos en el yo. Y luego si crecemos un poquito es yo y los demás. Pero ya cuando queremos buscar la santidad es Dios, los demás y luego yo. Y de ahí seguir, seguir escalando hasta alcanzar la perfección y poder vencer la muerte. Y tú me dirás, ¿podemos vencer la muerte? Ve a tu alrededor los santos que están incorruptos. ¿Ya te fijaste que están intactos? ¿Y que esta prueba de santidad es exclusiva de la Iglesia Católica? ¿Sabes que Bernardita Subiru, que es la santa mejor conservada de la Iglesia Católica, está intacta en Nevers, en Francia? Se le ven sus uñas, se le ven sus ojos, sus pestañas. Además, ¿tiene solamente una pequeña capa de ser y está flacida? ¿No tiene el rigor mortuorio que tienen los que se mueren? Están listos para la resurrección. ¿Qué quiere decir eso? ¿Podemos o no vencer la muerte? Pues depende de nosotros. Si nosotros queremos, junto con Cristo, resucitar, tendremos que seguir sus mismos pasos. Y tendremos necesariamente que buscar el reino de Dios en la tierra. Para buscarlo, solo tenemos que obtener las claves de esa buena nueva, de esa transformación profunda de conversión que nos lleva a ser nuevos, personas nuevas, como dice el apóstol San Pablo. Ojalá y comprendamos en este año 2019 la necesidad de convertirnos por completo. No solamente oír el Evangelio, oír la palabra de Dios, o asistir a misa los domingos, sino una transformación vital que nos lleve a tener esa esperanza, esa alegría, esa seguridad de que todo lo que nos ocurre es para nuestro bien y de que debemos confiar en Dios sabiendo que nada malo nos ocurrirá porque Él está con nosotros y Él ya venció al mundo. ¡Gracias!